No laico, si no te acercas a Jesús Vamos Hermanos, hermanas, si has buscado esta felicidad En los lugares equivocados, pero solamente podés hallar en la presencia de Dios Todo el mundo busca la felicidad No laico, si no te acercas No laico, si no te acercas a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Pero no la llama, por la vanidad os vacía ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esta guía! ¡Le entregué! ¡Le encontró! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todo el mundo busca la fe! ¡Todo el mundo busca la fe! No la hay como no, si no te acercas a Jesús No la hay como no, si no te acercas a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Pero no la hay como no, si no te acercas a Jesús ¡Eso! Hasta aquí en mi corazón Le entregué mi corazón ¡Eso es! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!